En el Popol Vuh, el libro sagrado que narra la creación del mundo según los antiguos mayas que habitaron las selvas y los litorales de la península de Yucatán, se dice que antes de que cualquier otra cosa fuera creada, únicamente existían el cielo apacible y el mar en calma. A lo largo de la historia y en todas las culturas, los mares y océanos nos han servido como fuente de inspiración para entender lo que somos como seres humanos. A varios metros, debajo de los mares yucatecos, vive un particular animal que ha existido desde hace más de 400 millones de años. A simple vista, tal vez no sea la especie más carismática y no pareciera la más importante de este hábitat, pero lo es y con creces. Su función es nada más y nada menos que oxigenar nuestros mares y océanos, limpiar la arena superficial y escarbar para que otras especies puedan vivir debajo de la superficie de la arena. En este capítulo, conoceremos las problemáticas de una especie conocida como el pepino de mar.